Nacer en el aeropuerto donde habíamos quedado Vamos a tener que irnos a otro lado Nacer en el presidente en los estados de año Vamos a no aliviar los resultados Nacer en la película con banqueros y abogados Esto solo puede ser el decorador Y hacer que te arrepientas en lo que dijiste el sábado Voy a reivindicar a los santos de la tarde Cuando esto pase, Cristo nos salvará No van a quedar mil brazas por las cañeres Cuando esto pase, ser insoportable No te olvides quien lo dijo antes que nadie En la primera consecuencia, las palizas que me has dado Mucho antes de lo que tienes pensado Voy a comprarme tus discos para ver si son tan malos Como dicen los estudios que me dan Cuando esto pase, búscate a dianos Porque no va a quedar nadie de tu lado Cuando esto pase, anda con cuidado Y no te olvides de quien te muestra con la luz Y nos da un camino Ay, más le caras de lo mismo Por el doble de trabajo Si no vas besado algo para remediarlo Ella sacara de los dientes Y nada, te benzizarán, los sinsimplendientes Simplemente por las cosas que has pensado Cuando esto pase Puede que pesarte Yo sé si te adquieres Antes de que sea tarde Cuando esto pase Para lo importante No te olvides de nosotros Que estaremos en el mundo No te olvides que te olvidemos en el mundo No te olvides que te ayude A la vez Gracias por ver el video.